Papuchos y mamuchas mis amigos rijillos y esclaves rijillos de la TAN y del canal antes de pasar con el video de Dalasinho Pambisinho que va a ser algo corto vamos con algo más delicado, ¿sí? quizá muchos de ustedes ya conozcan a Libertad y lo que surja pero igual les voy a dar un contexto para los que no tienen noción él es amigo rijillo de Dalasinho Pambisinho y de Javi Oliveira y si no es amigo rijillo al menos conocido, tienen cordialidad no van a ver que se estén criticando, ¿sí? él tiene un canal de batalla cultural así como Roma Gallardo, Emanuel Danán, Alienada, ¿ok? tuvo problemas hace años con unas señoritas en un disco lo estaban denunciando, ¿no? porque supuestamente las golpeó pero él quedó ileso, él salió inocente, o sea, no tiene condena ya, ayer subió un video y yo en el cual sí que lo llegué a ver ¿sí? vamos a ver la miniatura es este, ¿sí? si bien es cierto, yo creí que era un bait así como muchos seguramente lo pensaron no lo era ¿por qué es que me dio curiosidad? por la miniatura, por lo que dice, el título y también porque estaba obteniendo mayor repercusión, mayor visibilidad ese video ya no está la media de Libertad y lo que surja normalmente es 15.000 visitas 20.000 visitas, sí que es cierto que tiene más de 100.000 ¿correcto? pero esa es su media, ¿sí? de visitas, entonces éste estaba cobrando mayor aceptación hablando de visitas, ¿sí? 60.000, 70.000, llegué a ver entonces lo vi, lo vi y no era bait al parecer sí que era su noviecita y comenta de que la señorita ya no estaba aquí en este mundo porque había renunciado, ¿sí? había renunciado a su vida algún entendedor, pocas palabras nosotros hemos hablado sobre la depresión ya en otros videoíos, como por ejemplo lo de Comanche, ¿cierto? la depresión no le está a todos por igual hay personas que no quieren comer no salen para nada de su casa y hay otras personas que no salen, ¿sí? pero de alguna u otra forma intentan seguir con su vida como por ejemplo que tienen que trabajar para alimentar a sus hijos depende, ¿no? sobre la responsabilidad la que estás teniendo en tu espalda, en tus hombros y algunos buscan, no sé, juntarse con otros amiguitos para sobrellevar esa situación, pero no por eso voy a decir que es menos así que es verdad que a otros les da hasta por no comer y hasta intentar, ya saben qué, ¿cierto? intentar, ya saben qué por eso es que, disculpe que la meta cuando nos habla sobre su situación de todo el acoso que recibió él muchas veces ha dicho si ustedes hubieran pasado por lo que yo pasé muchos hubieran, ¿cierto? es cierto, sí no creo que todos, pero muchos sí porque no a todos les da al mismo nivel, ¿no? entonces iba comentando que se sentía destrozada y todo eso y ya no está el videillo tuvo buena recepción al inicio pero luego pasó lo que yo me esperaba sí que es cierto que le dejé un comentario en su post original que ya no está porque lo ha borrado así como el videillo aquí está el post yo ya sabía la que le iba a cargar estaba casi seguro que le iba a cargar lo que ha pasado solamente tuve buenas palabras sí, además de que no sabía todo el contexto de que no había obtenido el consentimiento de su novia al parecer, solamente le puse estas palabras me ha sentido pésame por tu gran pardia saludos, bendiciones y abrazos sí, pero bueno luego apuesto esto no me siento todavía bien emocionalmente para la etapa de exponer lo que me ha ocurrido pensé que sí, pero no tengo fuerzas cuando consiga mejorar más os explicaré sobre el luto y por lo que estoy luchando ahora mismo sí, y le añadieron esto la familia y su ex novia Diana lo ha denunciado por subir sin su consentimiento un video sobre el A de Diana y lo ha tenido que borrar debido a una denuncia de la familia en la comisaría esto lo ha puesto Láser nota de comunidad y bueno ya, comentarios mucho ánimo especialmente a su familia y aquí está este comentario vamos a verlo con Láser mejor ya porque se le ha viralizado el 752 mil Adrián, de verdad hace días que sé esto pero ha sido demasiado lejos tienes mucha suerte de que la gente sabe cerrar la boca pero mi paciencia también tiene un límite ya soy la hermana de Diana estamos destrozados y aún no comprendemos como un ex novio puede lucrarse y ganar fama ex novio pero se refieren porque estuvo la señorita antes con otro joven bueno lucrarse y ganar fama cuando yo entré al video y yo tenía anuncios aquí hay muchas cosas las cuales uno se puede agarrar para destruirlos de que estaba monetizada al parecer de que usó esa miniatura y el título sea muy directo y que lo haya contado sin el consentimiento de la familia eso se desconocía ganar fama, likes y dinero a partir de mi hermana si de verdad te importara no subirías esta clase de videos o habrías pedido permiso a los familiares escribir un video de mi hermana de verdad elimina inmediatamente este video ya está denunciado a la policía y te lo hemos comunicado por whats y llamado pero no atiendes porque eres un cobarde te lo pongo por aquí disfruta de tus visualizaciones me parece vergonzoso que siendo la persona más cercana y probablemente la que peor la ha tratado incluso antes de que se quita ella te pidió ayuda y tú se la dejaste ahí está todo en las conversaciones no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza de seguir aprovechándote de ella incluso cuando ya no está aquí qué pena que la gente que conoce la verdad se crea todas tus mentiras el a a a no solo es físico y no pienso decir nada más tus actos hablan por sí solos obviamente todos estos comentarios ya no los vas a encontrar porque el video ya está borrado ¿no? o en privado no tienes vergüenza le has tratado mal a los gritos un libro si quieres hay un audio de cómo le hacías llorar y la presionabas hasta darte la razón lucras con una M de una persona que estaba mal y no hablas de ella como novio como novia ya no lo eras pero yo pensaba que era su novio pensaba que era su novio no ex novio no sé como que me voy a entender ese video no, tampoco es que lo termine de ver completo Javi Leveira también le dejó un tweet o sea donde yo he puesto mis tweets ahí en esa publicación también dejó un tweet Javi Leveira como diciendo ya sabes que estamos para ayudarte algo así no me acuerdo exactamente qué pensaba que era un bait de algún tema feminista o algo así cada quien elige cómo pasar su duelo pero esto es repulsivo ojalá fuera duelo ¿qué más? vamos a encontrar aquí Lázaro Madrugaste no has dormido aún yo no dormía aún dormía bueno esta es otra cosa o sea que el límite de tu paciencia es mayor al lucro de una persona quizás cuando Adrián se convierte en Hitler digas algo cobarde yo no formo parte del asunto no tengo potestad de comunicar ni obrar lo que sí tengo es la libertad de mostrar lo que es público y es lo que he hecho ser cobarde no es mantener la lealtad de palabra yo puedo entender por qué el láser se puede incomodar pero ya lo de indignarme y eso yo no puedo no puedo porque mi forma de ser es distinta a la de láser o su impulsividad sus emociones son distintas a las mías no me jodas hombre esto qué cojones yo de este tema no sé nada solo vi la miniatura y pensaba que sería Bey cuando veo que la gente le da condolencias lo revisé por encima y digo que va en serio no me lo esperaba con esa miniatura no sé más del tema solo me sorprendí y así lo dije ayer pues ya gente ¿no? ya se imaginarán los citados ¿será eso? y le están poniendo el comentario de la hermana supuestamente ¿no? yo esto te juro que no me puedo creer que sea verdad solo espero que si algún día desapareces nadie se acuerde de que has existido basura eres una basura y siempre lo has sido y aquí la explicación de por qué lo borró o sea es como que en su tweet lo pinta de que lo ha borrado porque no se siente bien emocionalmente y lo que se ve es que lo ha borrado porque le han advertido ¿no? de que lo borre o si no claro porque lo primero que hace alguien que está afectado emocionalmente por el de su novia es ponerle más TED a una imagen de esta y subirla como clickbait de un video monetizado está diciendo que la foto hace ver a la chica como que tiene muchos pechos bueno de que está cubierta cubierta ¿eh? pero la base de la crítica es que haya subido un video hablando de eso o sea yo en mi vida lo voy a hacer ¿ah? pero no tuve palabras tampoco para destruirlo solamente me dije creo que va a pasar lo que pienso lo van a funar y no me equivoqué la noz de comunidad poniendo en su sitio al ser despreciable saca este igualmente es porque te vas a comer una denuncia sí sí igual no tenías fuerzas y por eso hiciste el video de la semana de lo ocurrido refiriéndote a ella como mi novia era tu ex y añadiendo en el título de Zunik ¿en serio? ¿cómo? título Zunik de Omli a ver este nombre seguramente será porque así la conocían no sé en su video él dijo de que estaba dando unas explicaciones porque mucha gente conocía a esta señorita o sea como que lo relacionaban con él decía en su video si mal no me equivoco de que nunca salió a decir de que era su novia sí era como que lo dejaba al pensamiento de cada persona ¿no? y ahora lo estaba aclarando en su video y yo tenemos tweets como este por ejemplo Reven sigo atónito ante esta basura lo vi ayer y aún no lo he digerido tu novia sea y no se te ocurre nada mejor que marcarte un video monetizado con una miniatura digna de un salseo de Javi Oliveira vivimos rodeados de auténticos lunáticos otra cosa que se me vino a la cabeza fue si Dalas fuera su enemigo lo estaría criticando porque Dalas critica a las personas que monetizan su desgracia ¿no? a pesar que lo ha hecho cuando él estuvo criticando a los tiktokers ¿cierto? que han tenido una pérdida de un familiar de un abuelo y él lo ha tomado con risas a pesar que también ha monetizado su desgracia eso fue lo que se me vino a la cabeza y sobre todo en algún momento lo van a afunar y no me equivoqué ha borrado el video después de ver la que le estaba cayendo vaya mofa de pavo totalmente normal la reacción de los familiares es que vaya tela a mí me pasa eso y no me levanto de la cama y estaría mal años y vosotros os creéis los comentarios de alguien con esta foto de perfil ustedes sí que sois una mofa en el video Adrián se ve muy afectado y simplemente explica la situación a ver de que se le ve como afectado no lo voy a negar hasta donde yo vi como que se le veía afectado pero claro ya me dirán ustedes si es que eso se veía así o no que puede haber estado afectado y puede haber hecho como digo matar matar los pájaros de un tiro ¿no? como les he dicho muchas veces que explique su dolor que haya sentido que haya tenido que dar explicaciones y que haya querido monetizar para no sé lo vi ayer en la tele y ni me molesté en leerlo porque me pareció un bait de manual pero veo que era totalmente en serio en este mundo no cabe un psicópata más sí sí yo igual me pasé de largo luego vi que lo estaban funando y me di cuenta que era real jaja madre cristo estoy dando volteretas con los emotis a los Fabricio Romano anunciando el here we go es surrealista macho y ahí lo tiene gente a borrar el video bueno ya ahora pasemos con lo de el asigno pambisño rápidamente ¿sí? había dejado un par de posts por ejemplo a este atentos os gustaría estar en un servidor de 7 days to die con posibilidad de obtener tokens de 7 days to rock con varios eventos y que para entrar hay que pagar en tokens de 7 DTR los tokens pagados también se quemarían con espacio de eventos en esta semana y media esto citando este tweet que ya lo hemos visto también sí, por favor este también es pambisita ¿no? los otros tokens ¿de dónde salen? de los de tu wallet si es así sería lo mismo quemas los otros pero aparecen nuevos vamos 7 days para que te roben miren que cuando uno pone para que te roben ya tiene más comentarios real, basado, verdad 7 días para que te mueras de envidia uff bueno no hay comentarios desde la asigno pambisño aquí tenemos otro like si quieres que te adoptemos esto tiene 223.000 talas más alto ¿no? otra vez te dejaste la barbita Dalasito me acabo de dar cuenta hace cuando se la dejó preciosos los dos como siempre es de hace un par de días ya me afeite de nuevo igual me crece muy rápido jaja sinceramente te queda muy bien y eso que a mí en general no me gusta la barba puede ser por el fanatismo ¿no? por favor sácame de Estados Unidos conmigo se ahorran la crianza y difíciles etapas como la adolescencia soy una buena opción para parejas en busca de adopción pero con poca responsabilidad adopta medalas ay dios mía crinchan y si mejor me toman de tercera rueda jajaja los amos son los mejores que sea ya tengo 20 años pero igual puedo ayudar en la casa me adoptan igual dormiré en el suelo no me importaría me da crinche esta vaina vamos a dejarlo también subió este video la china gorda que se mató comiendo demasiado es una noticia fake literalmente te engañaron a ti y a todo el mundo no existe la historia real es mucho más loca de lo que imaginas no me viste el video si que no tengo contexto que es esto empieza a sonar la música electrónica no puede ser vive en una cueva como no me enteré de esta noticia a mi me lo dijeron hasta amigos y dije wow que fuerte como es posible pero no lo pensé mucho cuando fui a hacer video me encontré que era todo fake jaja periodistas basura no la conocía deberías de hacer un video sobre lo que está pasando en México acerca del poder judicial creo que no se ha hablado lo suficiente cuando es algo muy pero muy grave esa no es la misma tipa que se comió el super tazón de fideos en un video entero y luego salió con la barriga como si tuviera un bebé de tanto que comió como esa gente puede yo como algo liviano y siente que voy a explotar jajaja es que no todos comen igual por supuesto vamos a ver los últimos tweets si hay uno interesante ya de esta publicación que puso de alasino afortunadamente y no el mercado se mueve por emociones si la comunidad tuviera corazón de piedra llegaría a un dólar como bien dices dalas totalmente es algo que no entienden aún esto ya los hemos visto este ya lo hemos visto aquí javi ligueira nos deja esta captura la policía quiere detener a dalas por cositas según ricky supongo que diría 727 dalas vive en santa lucía desde hace años hacienda va por él hacienda miren como lo escribe como si fuese ascender da mucha risa ver a estos tontos inventarse mil mierdas solo porque tengo tenía algunas casas en varios países jajaja el concepto de los viajes no lo entienden los tontopo ascenderé si mi verga va a ascender puta madre de santo mio invítame a la de santa lucía garrapiñando eh pero que está así eh dalas esta es la buena la definitiva con esta si caerás y te llevarán preso para nada esta es la 564 ves que te lo dicen pero esta es la buena eh hacienda te busca para ascendente que majos son unos analfabetos funcionales madre mía lo que le espera a la humanidad el hater vas a caer dalas dalas te quiero que se quemen los tokens tú también andas emocionado saludos desde méxico que acá son las 3 de la mañana queremos que hagas un video respondiendo a las mil cosas que anda diciendo pinocho en los últimos videos en los últimos días a mí me están acosando por tiktok monos fans de ricky javi tenía razón son niños malditos de la cabeza cobardes a más no poder si los enfrentas a debate llevan más de una semana que de necios y los bloqueo y vuelven no paran los niñitos son acosadores como el monkey cook de ricky a las finales todos tienen haters y todos tienen acosadores ser español y usar es de absolutos vamos a darle atrás entonces aquí dalas dice de que tiene o tenía casas porque lo pone o sea en slash no tengo tenía algunas casas en varios países como le ven a esta gente vaca de wismich no tengo confianza absoluta en ti es que tengo muchas ganas de hacer una cosa tío por si acaso te voy a despedir eh dime gracias da gracias a que era una taza y no una botella dice sobre todo agradecido de que la lanzó al piso y no a la coronilla de nadie no mames bro a poco pensabas que tus clases de bots le iban a ganar un botellazo dalas decime feliz cumpleaños te amo bebé yo te tiraría pero un beso bebé jaja mira los músicos dios mío que cringe absoluto jajaja hay muchas cosas que dan cringe en la vida bueno entonces como conclusión a esto con este tweet dalasinho pambicinho se estaría negando a que viviese en españa cierto debe ser porque me imagino que debe haber visto el video y yo también también debe haber visto lo de criptobrug y lo de cel y lo de delox ellos están afirmando de que dalas vive en españa que no se ha ido a otro país a vivir que se ha ido a otros países sí pero de viaje sea paseos viajes de placer y que estaría viviendo en españa ver a estos tontos inventarse mil mierdas solo porque tengo algunas casas en varios países dalas dice que tiene casas en otros países como evaluamos esto gente el concepto de los viajes no lo entienden los tontopollas aquí está dando a entender de que pues el pará de viaje no bueno lo dejamos aquí si ya miran ustedes